No se guían poco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. Te acordás hermano que tiempos aquellos, 25 abril que no volverán. 25 abril que no volverán a tenerlos y cuando me acuerdo me pongo a llorar. Te acordás los muchachos de entonces, guardas antiguas de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedábamos hermano, yo y vos solo para recordar. Te acordás las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón. Que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Te acordás hermano, la rubia Mirella, que la vi allá en los de Jansen junto al loco Rivera. Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la pienta. Te acordás hermano, lo linda que era. Se formaban ruedas para verla bailar. Cuando por las calles la veo tan vieja, doy vuelta a la cara, porque la pongo a llorar. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, pasito. Bueno, yo para desintoxicarnos de lo que acabo de cantar Juan, te voy a pedir a compañeros de aquí que cantar con Armén. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tarco! 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 ¡Garmil Kini, dale! Con hambre, el tipo no comió. No comió. ¡No comió! ¡Dale! ¡Garmil Kini canta! ¡No, mi mundo! Por eso, pero no cantaste un niño, ¿no? ¿Cómo te vas a olvidar de los primeros si la cantaba Mosco? ¿Y ahora? ¡Garmil Kini, da! ¡Dé, con la voz de él! ¡Dé, con la voz de él! Si Aquil canta, ¿por qué no vas a cantar? ¡Yo lo canto yo! ¿Cómo no vas a cantar? De vos a su sacadura, él es el que está normal. ¡No, que sobrino me eche! ¡Muy bien, Carlos! ¡Que sobrino me eche!